La mentira tras otra para apañar, para arreglar una podrida vida Les daría otra vida entera porque aparta mi vida y se está a misión Y pone miedo en mi corazón Si del mundo yo estuviera allí, si del mundo yo estuviera allí Si yo tuviera una escoba Les daría otra vida entera, les daría otra vida entera Les daría otra vida entera Todos somos útiles, tú tienes que encontrar tu razón Empieza en ti la revolución, usa tu inteligencia y tu corazón ¿Qué es la vida? Yo soy el viejo plural, no estás soñando, estás soñando un rap, solo mi clan Tú quieres más del titán, quieres cantar como un fan No intentes estos versos, deja bronquios como alquitrán Traemos el pan, caliente el plan, es simple, no hay plan Vienen huracán, valientes son prudentes, van La vieja historia, pudiendo la joya, quemando Troya Y caso con las paranoias de Goya Invoco a Dalí para que hable a través de mí